Lo diré serenamente, que habéis sido así, lo diré serenamente. Tuví la universidad sin encontrar jamás fronteras, viajé y disfruté a mi manera, jamás. De un amor, que para mí no era importante, tomé solo la flor, lo mejor de tanta instante. Tuví la universidad sin encontrar jamás fronteras, viajé y disfruté a mi manera. ¡Paki, que regazas! Yo me voy, por tal vez reí, tal vez lloré, por tal vez reí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también, también. ¡Paki, que regazas! 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 Y así, todo ello fue a mi manera